Sentaditas en la arena, y tú bailándome a sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito añade el party Yo sé que tú estás puesta pa' mi Somos los animales en esta safari, yeah Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba, y vive tu manera Tú eres para mí, hey, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una, es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo, ¿por qué no me olvides? Sentaditas en la arena, y tú bailándome a sirena Esta noche somos tú y yo La vida solo es una, es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo, ¿por qué no me olvides? Sentaditas en la arena, y tú bailándome a sirena Vídeo, ¿por qué no me olvides? Vídeo, ¿por qué no me olvides? Vídeo, ¿por qué no me olvides? Vídeo, ¿ver傷 demero? ¡Suscríbete al canal! 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 es un par de mandir indra market mandir indra market yamirá yasen puñeche de chie áj rovibar market bondo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!